Música DJ Pro, 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 Pro Este es Puerto Rico Un trap, el enemigo por atrás Un trap, el enemigo por atrás Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Esto es pa' ti, pa' ti Pa' que sigas explotando en cada esquina del barco Todo, todo Pa' mamá el bicho Todo, todo Punta, punta Todo, todo Caricona, caricona Todo, todo Tú no tienes flow Eso es hasta abajo 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 B-J-B-J B-J-B-J ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!